La comunidad católica celebró el jueves 4 de junio el Día del Cuerpo y la Sangre de Cristo. El objetivo de festejar este día refiere a proclamar y aumentar la fe de los católicos en la presencia de Jesucristo mediante el Santísimo Sacramento, dándole públicamente el culto y la adoración. Y la fiesta de este día es para resaltar, contemplar y adorar a Cristo que se quiso quedar con nosotros como alimento para la vida eterna. Hoy celebramos también la institución de la Eucaristía, puesto que el Evangelio de este día nos lleva como Cristo antes de morir, reunió a sus discípulos, les dio de comer, les dio su cuerpo y su sangre y nos invitó a celebrar este memorial suyo con mucha fe. Este evento fue destinado para celebrar la Eucaristía, que significa acción de gracias. Comer a Cristo es querer tener vida eterna, comer a Cristo es estar en amistad y comunión con Él. La fiesta surgió en la Edad Media y es en el año de 1447, cuando el Papa Nicolás V sale procesionalmente con la Hostia Santa por las calles de Roma. Creo que por allá en 1520, ante los milagros de la Eucaristía, cuando una hostia consagrada derramó sangre, entonces se invitó a que ya esta fiesta fuera una fiesta solemne. Desde hace 568 años, los católicos celebramos el día de Corpus Christi los días jueves posteriores a la Solemnidad de la Santísima Trinidad, que a su vez tiene lugar el domingo siguiente del Pentecostés, o bien 60 días después de la Resurrección. Marcela Castellanos para Cuarto de Guerra